Dos cuestiones, me parece que muy importantes, que se van relacionando con muchas cosas para hablar, para convocar a la reflexión y demás. Uno es un tema que conversamos durante el programa de hoy, que es que el Senado dio media sanción al proyecto de ley que busca crear un fondo para pagar la deuda con el fondo. Que en realidad consiste, como lo hemos explicado algunas veces, en recaudar dinero sacado ilegalmente del país, que es dinero no declarado, que no pago impuestos, y en el mundo es un problema esto, que lo hemos también conversado algunas veces, que es mayormente constituido por operaciones ilegítimas, como incluso con tráfico, bueno, narcotráfico y demás cuestiones. Pero lo que nos atañe en este momento es que nosotros tenemos un problema gravísimo que necesitamos solucionar, que es pagarle al FMI la deuda insólita que generó el gobierno de Mauricio Macri, y recordamos que nosotros no le debíamos nada al FMI, desde el 2005 al 2018 no le debíamos nada, y en tan solo un año y medio nos convertimos en el mayor deudor del mundo con el FMI. Entonces, sabiendo que esto sería totalmente injusto que lo pague el pueblo, que lo paguemos nosotros, entonces, bueno, el proyecto de ley del Frente de Todos, para constituir un fondo a partir de impuestos que se cobran a activos de argentinos escondidos, ocultados, en guaridas fiscales en el exterior. Acá, digamos, lo interesante también para convocar, para no repetir, digamos, la explicación de lo mismo, es que, bueno, se aprobó en Senado, pero, ¿se acuerdan que siempre decían, porque la plata, que se robaron los K, y dónde estará la plata, y que no sé qué? Mirá, el Frente de Todos, y Cristina dice, vayan a traer la plata que se fugaron. Y juntos por el cambio, que son los que a través de los medios acusan a Cristina y al kirinismo de haberse robado todo, no quieren que salga esta ley. ¿Será porque ellos tienen alguna platita escondida y tienen que pagar? Bueno, dejo la pregunta hecha. Y en relación con una conversación que tuvimos en el programa de hoy mismo, yo creo que es muy importante que esto se instale en las conversaciones, de modo que, si llega a ser necesario, que lo será, el pueblo tenemos que salir a la calle para exigir que esta ley salga, porque no tenemos por qué los argentinos pagar una deuda que enriqueció a unos pocos. Eso, por un lado. Por otro lado, fíjense ustedes cómo opera la misma oposición, ¿no? Que, vieron que ahora, otro punto que también fue muy interesante en las últimas semanas, es esto de la renta inesperada, ¿no? Es decir, por este aumento de los precios internacionales de los alimentos a partir de la guerra localizada en Ucrania, entonces existe una ganancia extraordinaria e inesperada, o sea, una mayor ganancia extraordinaria, que es inesperada, esa mayor ganancia extraordinaria, que está a mano de las corporaciones agroexportadoras. Entonces, el proyecto de ley para cobrar impuestos a esta renta inesperada es sobre las empresas que excedieron en sus ganancias más de mil millones de pesos durante el 2021 y también el presente año. Esto, digamos, consiste en que nosotros sabemos que las grandes empresas corporativas, especialmente del rubro alimentos, del rubro medicina, los grandes laboratorios, sabemos quiénes son los que han aumentado sus ganancias de una manera muy rápida y sideral en los últimos tiempos, al mismo tiempo que la población en su conjunto no hemos participado de este crecimiento que está teniendo el país desde hace más de un año, ¿no? Porque, digamos, recorremos, Argentina está creciendo a una muy interesante tasa, es decir, el conjunto de la sociedad argentina estamos produciendo más riqueza, o sea, hay más riqueza para repartir, y sin embargo, es verdad que ha aumentado la actividad, que hemos tenido la temporada récord de los últimos seis años de industria, de producción, de empleo, de comercio, de turismo interno. Es verdad todo eso, que obviamente implica inclusión social, porque hay más gente que trabaja, esto es verdad, pero tenemos una mayor torta para repartir, y sin embargo, los asalariados no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones intermediarias manejan los precios, son los grandes formadores de precios, que obviamente, además de la cuestión de querer obtener una platita de más, lo que tienen es un interés político, porque nosotros hemos visto como, por ejemplo, Arcor, que se conoce muy bien, que es una empresa que perdió, que perdió, tuvo balances negativos con el gobierno de Macri, y sin embargo lo apoyaba. Y tuvo balances recontrafavorables con el gobierno de Alberto, y está en contra, es opositor. Entonces, sabemos muy bien que además de los intereses económicos, está el trasfondo político, que ellos quieren desestabilizar a un gobierno que con sus aciertos y sus errores, es un gobierno que pretende, quiere, desea mejorar la distribución del ingreso, y hacer participar a la clase trabajadora, que somos los que producimos la riqueza del país, un poquitito más en este total de riqueza producida. Y ellos lo que quieren hacer es desestabilizar. Bueno, ellos mismos, fíjense cuán perverso es esto, voy a terminar con el tema de impuestos con este asunto, y luego nos metemos en el tema de inflación, espero llegar a decir todo lo que pretendo. Bueno, una cosa que quiere la oposición, es que el gobierno devuelva impuestos por recaudación inesperada. ¿Escucharon eso? Y uno dice, ¿pero qué es recaudación inesperada? Recaudación inesperada es que, por ejemplo, el gobierno tenía presupuestado nominalmente, es decir, en cantidad de dinero, no en medio de términos reales, sino en términos nominales, o sea, cuánta plata, ¿no? Tenía presupuestado con una inflación del cerca del 30%, una determinada cantidad de dinero a recaudar el Estado. Y claro, como la inflación fue cercana al 50%, entonces se recaudó más. ¿Pero qué pasa? Si todo aumentó, en vez de un 30% en 50%, el Estado tiene que gastar más. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Decir, miren aparte cómo lo dicen en el proyecto de la ley que ellos ponen, ¿no? Dicen que el gobierno le devuelva a los ciudadanos argentinos que pagan sus impuestos las contribuciones extra que realizaron en 2021 y que hacen en 2022. El gobierno debe ser solidario con los contribuyentes y devolverles la diferencia. Y acá volvemos a algo que a veces es confusivo, ¿no? Es confuso, si digo, y que tiene que ver con mucha gente que escucha este tipo de cosas y dice, ah, sí, porque yo soy laburante o yo soy dueño de un comercio y pago los impuestos y entonces quiero que me devuelvan el dinero. Pero, en realidad, los que están haciendo esto lo están haciendo, ¿para qué? Para desfinanciar al Estado, para desestabilizar al gobierno. No quieren que este gobierno, que tiene como objetivo, de vuelta, con sus aciertos y sus errores, tiene como objetivo mejorar la distribución del ingreso. Lo que quieren hacer es desestabilizarlo. Y muchos, muchos laburantes que tienen un soldado altito o algún pequeño comerciante y demás creen que es para ellos, pero no se dan cuenta que, de esta forma, lo que harían es desfinanciar al Estado. Esto no va a salir, no va a prosperar. Sí, lo que tenemos que hacer es estar en la calle presionando para que salga la ley de creación del fondo para pagarle al fondo, para que la paguen los que la fugaron, los que no pagaron impuestos, los que la fugaron, y no nosotros, y la ley de impuesto a la renta inesperada, que consiste en que ese dinero extraordinario, extraordinariamente mayor, que entra al país por nuestras exportaciones primarias, en vez de quedársela ocho o nueve empresas agroexportadoras, que la usemos, que la usemos un poquitito nosotros, que somos los que la producimos. Bueno, eso por un lado. Y, digamos, ligando también, porque se acaba de salir ayer, si no me equivoco, ayer acaba de salir el coeficiente de inflación mensual de abril, que es del 6%, y el interanual 58%, dice, bueno, esto es aún más preocupante, y resalta aún más el problema que estoy trayendo, porque el interanual 58% significa que la inflación desde abril del año pasado hasta abril de este año fue del 58%. Pero 6% significa que anualizado es una inflación del 100%, ¿no? Porque si todos los meses tuvieran un 6% de inflación, la inflación del año sería 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación está acelerándose respecto de lo que fue el periodo anterior. Entonces, esto, justamente, nos convoca a tomar una mayor conciencia sobre esta intención, por un lado, desestabilizadora de las corporaciones, y por otro lado, estos sectores dominantes que ocupan roles clave en la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, que son estas grandes corporaciones, estas grandes empresas concentradas, que son las que forman precios. Y se quedan, como decíamos, ¿cómo puede ser, no? Que estamos creciendo, o sea, que hay más dinero para repartir, y que los laburantes no podamos participar de ese crecimiento y que estemos igual que antes. y esto es por una sola razón, que estas empresas concentradas se apropian de ese mayor crecimiento. Bueno, frente a esto, sin embargo, bueno, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y luego de acordar un 60% de aumento salarial a estatales, docentes, médicos, asegura y están arreglando un 50% de incrementos jubilados para que suban su mínima de 14.000 a 21.000 pesos, más un bono que está cercano a los 10.000 pesos para cerca de 27.000 bonaerenses que cobran jubilaciones y pensiones por debajo de los 38.000 pesos, y igualmente está en vigencia la cláusula de monitoreo y revisión en el último trimestre del año justamente para asegurar o para intentar asegurar que ningún ningún habitante se quede por debajo de la inflación. Pero claro, creo que el otro día Cristina Fernández lo dijo muy claramente, dijo, los estados carecen textualmente, los estados carecen de instrumentos necesarios y adecuados para dar respaldo a las necesidades de las sociedades, como hoy conversábamos en el programa, se declaró el servicio público durante el gobierno de Alberto Fernández, se declaró servicio público a la telefonía, al internet y a la televisión y sin embargo a través de una cautelar las corporaciones dominantes presentaron a través del poder judicial un impedimento para controlar los aumentos de precios. Y bueno, y así las cosas, las corporaciones dominantes se siguen enriqueciendo a costa del pueblo. Es hora que podamos podamos doblegar esta situación con una mayor participación y bueno, ojalá que todas las herramientas que dispone el Estado para reducir los márgenes de ganancia extraordinaria de estas corporaciones dominantes se pueda poner en acción de modo que los ciudadanos participemos de este crecimiento porque estamos creciendo hay más para repartir. Bueno, entonces tenemos que los laburantes recuperar nuestro poder adquisitivo. Julián, te hago una preguntita a ver si es exacta la información que escuché. El crecimiento interanual, cuando hablamos de crecimiento interanual estamos hablando de PBI per cápita o de PBI. Lo que yo dije es la inflación interanual, la inflación. No, no, pero también dijiste que tuvimos un crecimiento enorme. El crecimiento que tenemos eso se mide por cuánto la diferencia a valores constantes. Esto es en moneda fuerte dólar de un año al otro del PBI. ¿Eso es crecimiento? Si tengo que contestártelo de manera pura. Para la radio. En dólares no. No, no, en dólares no. En dólares no. Es deflacionado. Es decir, con un... Ah, sí, perfecto. Es decir, todas las canastas, suponete, todas las canastas de bienes valuadas a los mismos precios. Por ejemplo, precios del 2010 o precios del 2017 y precios del 2020 o 22. Pero a los mismos precios las cantidades producidas de todas las canastas de bienes y servicios del país. Ahí me quedo claro. Claro, en medio de dólares. Eso... Y ahí surge... Perdón, y de ahí surge entonces... El crecimiento de la cantidad. El crecimiento de la cantidad, sí. ¿Y el crecimiento fue del 10%? Fue el año pasado de un poquitito más del 10%. Es un montón. Una tasa de crecimiento muy enorme. Lo cual, nosotros... Recuerdo que lo habíamos hablado siempre esto. Cuando vuelve un gobierno... Nosotros no decíamos esto del gobierno Macri. Cuando vuelve un gobierno nacional y popular que ponga en marcha la economía va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con el gobierno de Néstor Kirchner. ¿No es cierto? que la recuperación va a tener al menos durante algunos primeros años va a tener una tasa de crecimiento elevada porque estamos hablando de activar capacidad ociosa. Entonces, ¡ah! Eso se va a producir. Por eso Cristina Fernández también lo anticipó. Dijo, Argentina va a crecer. Ahora, no sea cosa, y este es el problema que estamos sufriendo en este momento, no sea cosa que este crecimiento se lo queden unos pocos vivos. ¿No? Es decir, el conjunto del pueblo tiene que participar de este crecimiento como pasó y ahora, ahora, ¿no? Se revaloriza lo que pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner porque con el gobierno de Néstor Kirchner hubo crecimiento, hubo superávit comercial y también hubo de manera inmediata una mejora en el poder adquisitivo de nuestros ingresos, una mejora de distribución del ingreso. en este gobierno estamos teniendo un importante crecimiento, tenemos el superávit comercial, hubo, obviamente, inclusión social a partir del aumento de la actividad, aumento del empleo, etcétera, pero la evolución de los ingresos no es favorable. ¿Por qué? Porque unos sectores concentrados generan una inflación por dos motivos. Uno, para aumentar su velocidad de enriquecimiento a toda velocidad, que es a costa de nosotros, y otra, para desestabilizar a este gobierno que, como decía, con aciertos y errores, está procurando conseguir una mejora en la distribución del ingreso. Para que la audiencia entienda, cuando, habrán escuchado muchas veces la palabra crecimiento a tasas chinas, ¿no? Como que las tasas chinas, crecer a las tasas chinas era una cosa maravillosa. Crecer a tasas chinas hablamos del 5% anual y nosotros estamos creciendo al 10%. Esto es algo maravilloso. Pero como dice Julián, si ese excedente queda en pocas manos, acá estamos ante el problema de distribución. Susana. No, teniendo, tomando lo que vos decís, nada más una acotación, que ese crecimiento del 10 se dio viniendo de una pandemia vaquita y una pandemia mundial como fue el COVID-19. La verdad que es para estar atento, existe el problema de distribución. Yo lo que le quería preguntar a Julián es si en la distribución, no en toda la distribución, tiene que ver mucho este descompasado, no es el término, esta mala relación que existe entre salarios y crecimiento tiene que ver la inflación, ¿no? Sí, exactamente es el grave problema que estamos teniendo. Hay, indudablemente hay un hay un coeficiente que se elabora que es el coeficiente de Gini que marca el grado de desigualdad, ¿no es cierto? Desde el desde el desde que empezó la recuperación para acá nosotros tenemos una disminución de la desigualdad, es decir, una mejora en términos de distribución de ingresos, justamente por lo que estábamos hablando antes, es decir, hay más gente trabajando, hay más gente también ganando plata en comercios pequeños, en pequeñas fábricas, digamos, no todos son corporaciones, digamos, hay empresarios pequeños y empresarios medios también, entonces hay un mayor nivel de actividad y eso genera una mejora en la distribución, pero hay producto de un crecimiento como como decían ustedes a casas chinas de un enorme crecimiento, también existe una concentración de riqueza a pocas manos, es decir, los sectores dominantes se quedaron con nuestra plata, de modo tal que el salario medido en términos reales, o sea, el salario medido en términos de poder adquisitivo, no ha mejorado, es decir, tenemos mucha gente que está trabajando y que antes no, pero el salario medido en términos reales no ha mejorado, ¿por qué? Por lo que vos preguntabas Susana, por el tema de la inflación.